Hola, hoy vamos a dibujar un pentágono partiendo de un lado, usando el geógebra. Para eso vamos a dibujar primero un segmento de recta y vamos a prolongar ese segmento en ambos sentidos, trazando una recta horizontal. Vamos a encontrar el centro de ese segmento para a continuación dibujar rectas perpendiculares al segmento por los extremos y por el centro. Dibujamos dos círculos, uno con centro en A y radio en B, y el otro con centro en B y radio en A. Buscamos los puntos de intercepción de las rectas verticales con los círculos Trazamos un círculo con centro en C y radio en E. Para a continuación, buscar los puntos de intercepción de la recta horizontal y el círculo recién hallado. Y ahora hay que tener cuidado, vamos a trazar dos círculos con centro en A y radio en I, y con centro en B y radio en H. Vamos a buscar la intercepción de los dos círculos recién hallados y ahora estos círculos. Y vamos a trazar nuestro polígono en los vértices A, B, N, J, N. Finalmente vamos a ocultar las circunferencias o círculos. Y también vamos a ocultar las rectas. Y vamos a ocultar todos los puntos excepto los vértices del polígono. Bueno, finalmente le damos un zoom para que se vea un poquito mejor el polígono. Bueno, eso es todo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias por ver el video!